Chisme no like Chisme no like Compadritas y compas, bienvenidos Fashion Glamour Aquí está Chisme no like Vamos Elisa, estás de negro Y estás como Gatúbela Exactamente, lo que pasa es que tuvimos Y tú de Vibora Chirrionera Tuvimos que venir muy acorde Comadritas con los Bombazos Molotov Que el día de hoy les vamos A presentar Vos sos Gatúbela, Batichica y yo soy El hombre gato Mira yo soy, vengo así según yo De mala Pero déjenme decirles comadres que vayan Pasando la voz Hoy es un día muy importante Porque vamos a descubrir La verdad De Raúl, de Molina, del Gordo Y la flaca Flaca, flaca Flaca Todo lo que pasa en ese jacuzzi Así como lo están escuchando La verdad oscura del jacuzzi Así mi querido güerito ¿Qué más vamos a tener? Y además Elisa Un bombazo Porque Reaparecen y resucitan A Rafael Amaya Pero nosotros le vamos a mostrar El peor momento De Rafael Amaya Nunca contado La historia secreta Del momento más Peligroso Y donde Donde Rafael Amaya Toca el fondo más bajo Y lo hace con Una persona muy conocida Que tiene que ver mucho Con chisme no like Que usted se va a quedar Dios mío No lo puede Nadie se lo imagina No lo puedo creer Usted se va a quedar Con el ojo cuadrao Así va a quedar la industria Pero ayer también Nos quedamos ya entrando A las noticias Mi querido güerito Con el ojo cuadrao Cuando vimos Pues la serie De Luis Miguel Fíjate que pusieron Dos capítulos Ya empezó, ¿no? Sí, me cortan el audio Bueno En estos capítulos Mi amor hacía Grandes rasgos Pues como siempre Nos habían dejado Digo, aunque nosotros Sabemos que no Pero al público En general Con que supuestamente La mamá Sí existía Estaba viva Marcela Basteri Exactamente Vean ustedes Los capítulos En pocas palabras Ahí claramente Termina el segundo capítulo Pues dando a entender Que no estaba Pero lo que a mí Me sorprendió Fueron estos looks De feria De Diego Boneta Fíjate que me recordó A Arad de la Torre Parodiando Cuando lo imitaba Y pues ha habido Muchos Yo sé que metieron Maquillaje Vean ustedes Ahí el gran parecido Con Gilberto Glez Sí o no Comadres O sea Boneta ha sido El mejor imitador Vos decís Fíjate que No, porque se veía Ya muy barato Vean ustedes O sea Se veía muy barato El look O sea El parecido Mira esa foto Que pusieron de Diego Todavía ahí se ve bien Con todo lo que dice Que se arregló Dentadura Y toda la cosa Pero si ustedes ven Estas fotografías Yo las tomé Directamente De la serie Javier Pero si o no Les recuerda Pues Arad de la Torre Y tantos cientos De imitadores Que para mi gusto Se parecen más Esto se veía Allá afuera Dentro de la comicidad Como Gilberto Gil Como Gilberto Glez Gilberto Glez Mi amor Gracias por corregirme Sí Y como muchos otros Que le han imitado Le han imitado Mira hoy cumple 51 años Luis Miguel Y está desaparecido Y posiblemente Va a haber una demanda De Araceli Arámbulas Porque Araceli Está apuntando Que no Trabajó en la pandemia ¿Sabes cuánto le pedía Por mes a él? 60 mil dólares Por los dos niños Y él le daba 15 mil Pero parece que ahora No le da nada Y lo están correteando Hace un año El abogado Guillermo Post Que es Muy serio Este Bueno Y vamos a ver Si Araceli Lo demanda o no Porque parece que Luis Miguel No quiere pagar Por esos niños Ni los quiere ver Qué triste Fíjate que ahí Lo que me gustó Como terminó El segundo capítulo Que va a conocer A su hija Ya la niña Se ve que tiene Como unos 5 añitos O no sé Se ve una niñita Ya grande Y al momento De que llega La niña Él le lleva Como un regalito Y la niña Le abraza Entonces él se ve Como que no sabe Recibir eso Y que se llena Obviamente De furia Y de odio Por todo lo que Estaba pasando Con su mamá Que para mí Tiene sentido Como le ha cambiado El carácter Y también ahí Habló Del problema Que se supo Recientemente Que él tiene En el oído La sordera Exactamente Y esto fue causado Por presentarse En un lugar Y que misma gente De su equipo Le habían dicho El empresario Que cambiara Por 5 mil dólares X aparatos Y no lo hizo Y se le reventó Pero 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 Todo esto Son dramatizaciones Porque ya sabes Nos pusimos a investigar Y la verdad Es que todo sucedió De manera muy diferente Inclusive Por ahí Esta Michelle Salas Estefani Salas Dice que Conoció a su abuelito Y su hija Bueno Así es El Luis Torrey Mira esto Claro Mira esto Ya lo sabemos Porque Como lo vimos En la primera temporada Luis Miguel Todos eran malos Menos él Entonces digo Entendemos que es Desde su punto de vista Cada uno cuenta la historia Como quiere Pero se animó a contarlo De su oído Que es algo muy delicado Por su carrera Y también Diego Boneta Por otro lado Apareció ya Una foto oficial Porque ya ven que Tenían casi un año Escondiéndose Con Renata Nonti Ya es oficial Que es con una parejita Se ven lindos Bueno Pero que pasó con Alejandro Fernández Alejandro Fernández Señores Ya el 22 de octubre Arranca acá en Los Ángeles Su gira Claro Tuvo este problema del COVID Positivo Y va a ser Gira con Cristian Nodal Se van a juntar En algunas ciudades En algunos tours Pero le iban a poner Al tour Positivo Y después de No No estás jugando Con eso En serio Te juro por Dios Que le iban a poner Al tour Positivo Y parece que Ahora el manager Está desesperado Pero no saben que hacer Que se yo Después de este positivo Que tuvo Parece un chiste Aparte de la palabra Positivo Ahora nadie la quiere Es negativa Y la negativa Es positiva Pero bueno Señores Ahí va Acuérdate que no hay Pruebas positivas Negativas Por eso Así que bueno Qué zafarrancho Señores Hoy vamos a tener A Virgi López Una gran cantante Que la conocemos todos En la Florida Y en Puerto Rico Pero además Es prima de Noelia Ah mira Y en aquel momento Salió a defenderla Cuando fue todo este tema Y también sufrió El bloqueo Exactamente Es lo que te iba a decir Huelito Que le bloquearon La carrera Pero cañón Pero mira Antes de irnos A eso Qué les parece Comadres Vamos a ver Esta entrevista Porque Eric Del Castillo Presenta Una demanda Contra el gobierno Mentira Mentira Y para que no se equivoque Uno No hay como decir La verdad Pues sí Pues que no cometan Errores La constitución Dice Si el gobierno Comete errores Tiene la obligación De repararlos Entonces Entonces pues que les digo A las autoridades Que sean más derechas Que no busquen Otras cosas Políticas O sensacionales Porque también El caso de que Se vio para desviar Ciertas cosas Que estaban pasando También También Para mí Fue una venganza Política Del sexenio Anterior No No Lo dejamos En manos De la ley Porque no queremos Politizar El asunto Y habrá un sí En algún momento Pues ojalá Yo sí quisiera Hacer un llamado Muy especial Para Que Respeten El derecho De reclamo Que tienen Las víctimas No hay un respeto Por parte Ni siquiera De la Fiscalía General De la República Y tampoco De los órganos Del Poder Judicial De la Federación Y lo digo Con todas sus palabras Con todas sus letras No nos han admitido Las pruebas periciales No quieren No tienen Ni siquiera El interés De analizar Si existió Un daño Eso es lo grave Del problema Que no le han Permitido El acceso efectivo A la justicia Le han dado Un trato De criminal Tienen más derechos Los criminales Que las víctimas Tienen el cubrebocas Al revés O me pareció A mí No te estabas fijando En la nota Me distraje El cubrebocas Al revés Si Lo traía al revés Estaba Lo de la nariz Estaba en la barbilla Y todo abierto No se protegía No se protegía El pobre Así de derecho Quiere Mira aquí La situación Es para mi punto De vista Que Pues todo esto Salió cuando Ella andaba Ahí de Chile Bola Me refiero A Kate Del Castillo Con esas amistades Pues tratando De sacar Como dice El señor Eric Información Para hacer Una película Pues no es tan sencillo Tuvo y tiene Hasta el momento Consecuencias Imagínense ustedes Comadres Lo que ha pagado Un abogado No, claro No solamente Allá en México Acá también Pero ahora Elisa Después de que pasó Todo esto El encuentro de ella Con el señor Con el chapín Ella se hizo Ciudadana americana Entonces Si siendo ciudadana americana Olvídate de México Ciudadana americana Vos estás con alguien Que está buscado Por la justicia americana No debes informar O sea O sabes dónde está Y te callás Sos cómplice O sea Hay algo que no No está bien No es simpático Lo que hizo Mira Por ejemplo Un periodista Vamos a acordarnos De la revista Proceso Cuando también Entrevistó A A Una persona Que se dedica Pues a todo esto De vender sustancias ¿No? Pero pues Era un periodista Es distinto Entonces Pero pues No sé Esto está A mí lo que sí Porque también estaba Viendo en esta entrevista Comadres Aquí no salió Pero también se dijo Que La cantidad estipulada Que Kay del Castillo Quiere que le paguen Las autoridades mexicanas O sea Todos los mexicanos Con nuestros impuestos Son 60 millones De dólares Y también Eric dijo Que El señor Eric Perdón Dijo que Esta cantidad La habían estipulado Las mismas Autoridades Cosa que a mí No me quedó Muy claro Claro Y su nieve ¿De qué la quiere? Claro Bueno señores Vamos a Hoy es un día De placer De gozar De victoria total Porque este programa Cuando decimos Que la brújula Del espectáculo Ahora este año Venimos con los Spoiler alert Que es Adelantarte lo que va a pasar Entonces ¿Qué te dijimos? ¿Quién iba a ganar? Mira quien baila El programa de Univision Señora de señores Te dijimos que Vamos a escucharlo A ver quién ¿Quién ganó? El chef ¿Quién salió en segundo lugar? A Leida Ortiz Porque le dieron El premio al público Para compensar Pero vamos a ver Que decíamos ¿Cuándo fue Elisa? Uy lo dijimos hace dos semanas El 4 de abril Vamos a ver Pueden creer Que sean tan brutos Tan brutos La gente de Univision De grabar la final Faltando 15, 20 días Para que termine Mira quien baila Ya se grabó la final Ya se sabe Quién es el ganador Y en exclusiva Les vamos a decir Quién ganó Cada uno de los lugares Y el tercer lugar Le pertenece a Roberto Hernández Ahí Vamos ¿Quién es? Él es el ganador Del tercer lugar ¿Quién es Elisa? Yo no lo conozco No sé quién es No sé quién sea Pero ahí está ¿Quieres saber quién es La ganadora del Segundo lugar Güerito Cabaretero? ¿Quién es Elisa? Segundo lugar En mira quién baila Másica de tensión Eso A Leida Ortiz Es la participante Quien va a ganar Porque ya se grabó Segundo lugar Mi querido güerito Y bueno Primer lugar Porque ellos lo querían Es el mimado De Despierta América Los productores Ejecutivos Todos querían Que gane él La verdad Que es el único Interesante Porque es más o menos El que más o menos Parece un William Levy Señoras y señores El ganador El dueño El restaurante De sushi Chef Chizú Bravo Primer lugar Indiscutible En esta competencia De desangelados Vamos Muy bien Güerito Vayamos Jubilosos Bueno Ahí está Señores Ganó El ¿Cómo se llama? El chef Que tiene un restaurante De sushi Chizú Estaba elegido Desde el principio Ella estaba designado Desde el principio Que iba a ganar Es el único Ahí Es como un William Levy Venezolano Y Alayda Ortiz Iba a estar en segundo lugar Le dieron el premio De la gente Que es un invento chino Y el bueno Como dijimos El tercero Y ahí metieron A la bronca También por ahí Para darle un poco De cariño Ahora Elisa Borges Borges El chico este Que hace Primer impacto Es el conductor Habló pestes De nosotros En Miami ¿Por qué le habíamos De nosotros? Porque le habíamos Matado la sorpresa Digo mi amor Peléate con tu compañía Que hace un reality Y la final La hace tramposamente Veinte días antes Y el público No entiende Cómo los jueces Ya decidieron Si todavía no terminó El concurso Así que Una vergüenza Si van a hacer un reality Así no lo hagan Es un fake reality O si hacen un reality Tengan cuidado Que Javier no se entere No Porque si no Aquí dice quién Pero hagan el final En el final O dos días antes Elisa Pero una Veinte días antes De hacer la final Grabada Con bailarines Con gente Todo el mundo Se va a enterar Hoy día Todo el mundo Habla Oigan Pero canten conmigo Mi querido güerito Vamos a cantarle Para lo que voy a presentar A continuación Primero La canción Que va muy acorde Con Que bonita vecindad Que bonita vecindad Oigan 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 pues este Abogado El abogado Pose Que ya ves Que es abogado De El hijo De Juan Gabriel De Araceli Arámbura Y de un montón De famosos Y espumosos También Amigo de Pati Chapoy Si verdad Le encanta La farándula Fíjense que Ya se metió En un pleito Bien bonito Y adivina Con quién Con quién Con alguien serio Con origen Si es un abogado Tiene que pelearse Con alguien serio A su altura No con origen Ahí se andan peleando Con origen En serio Al señor Ese viejito Que habla como un niño Con él mismo Se anda peleando Cuéntanos Cómo está El rollo Mira adelante Mi querido Leito Si quieres Leernos Claro que sí La foto dice I got my vaccine My COVID Perdón I need my vaccine Cuando quieres competir Con Pepillo Y dice Guillermo Jaja Yo diría más un Kawashi Contra cibernético Burlándose de Pepillo Pero a ver Es necesario Que este hombre Que es el abogado De Araceli Arámbula No y de casos serios Y de casos serios Se meta a pelear Con Pepe Origel Que no está bien Ya Está gaga Está en su etapa senil Pelearse Con Pepe Origel La verdad Que se dijeron De todo Pepe primero Opinó En sus En sus lives Eso que hace En la cocina Con esos perros Y no se ve Ningún chiquito Atrás pasando Pero Desnudo Pero bueno Fíjate que Si sigue así Se va a convertir En un Carmelita Salinas Tider De opinión popular Van camino Van camino Elisa Pero vamos a seguirle Mi querido Porque en donde Nos están escuchando Mi querido En Radio México La Gran X Me gusta la Gran X 101.7 FM Y también en Radio Mexicana 99.7 FM Y La Ranchera de México 98.3 FM Y La Poderosa de México 1560 AM Les mandamos Un beso Un abrazo Un apapacho Y súbale al radio Como no Bueno Hoy tenemos una bomba mundial Pero si no se van a suscribir De verdad Elisa Estamos perdiendo el tiempo Miren Hoy va Yo sé que siempre son Y ustedes lo han visto Porque hay Siempre dicen así No Cuando decimos bomba Es porque es Bomba Pero Si les encargamos eso Comadres Háganos fuertes Suscribiéndose Por favor A este canal Muchos nos hacen El favor de vernos Pero no están Suscritos Y algo bien importante Si tú ahorita le pones Un like Esto automáticamente Así ahora mismo Nos ayuda A que se distribuya mejor Porque la plataforma Lo capta Y lo manda Para todos lados ¿Cómo está Leito? La gente La gente Está aquí muy activa Como todos los días Que hay chisme No like Tenemos también Un saludo Una petición especial Un saludo Para el esposo De Normation Que hoy descansó Y está viendo El chisme No va a trabajar Y un fuerte abrazo A Omar Que estuvo malito Pero hoy está De cumpleaños Así es que Muchas felicidades Que bueno que te recuperaste Felicidades de amor Y a cuidarse Vamos a empezar Con los super chats Evelyn Rodríguez Nos manda 20 pesotes Y se saluda Celisa Javier Los mejores besos Desde Reynosa Desde Reynosa Tamaulipas Nos manda mucho Al Reynosa Si Gaby Arlington Como todos los días Presente aquí en Chisme No like Besitos a mis reyes De las exclusivas Nos manda 5 dólares Muchas gracias Gaby Sara Sandoval Nos manda 5 dólares Vamos Como siempre Los número uno Muchas gracias Sara Virginia Jurado Nos manda 129 pesos Muchas gracias Saludos para ti Güero Cabaretero Y Elisa Besos Por favor manden saludo A mi hijo Gil Que tiene 3 años Y ya canta Suscríbete Vamos Gilito Te mandamos muchos besos Bebé precioso Y primoroso A papachos Mi amor Gracias Pati Mac Que nos manda 5 dólares Y dice Los invitamos a unirse A los clubes oficiales Del Chismes Vida Y el club oficial Javier Seriani Hashtag Caiga quien caiga Y un casta casta Y un melenazo Casta 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 Decía Pati Chapoy Casta Bárbara Evangelista Nos manda 5 dólares Y dice Ya llegué Salúdenme Chicos Besos Saludos Hola Coni Bellido Nos manda 8 dolarotes Muchas gracias Güerito Quien fuera tu cambio De piel viboresca Para sacártela Oye ¿Sabes por qué me vestí De víbora Elisa? Por lo que viene ¿No? Por lo que viene Porque los santeros Y los babalaos Y los que hacen brujería Le tienen miedo a la serpiente Oh si Entonces cuando vos querés protegerte Tenés que vestirte de serpiente Para que los brujos Tengan miedo A poco Si Nurka nos ve así Se va recorriendo Ay en serio Pareces una maldita mazacuata Sí Te ves muy bien Bueno tenemos aquí a Verónica González Jiménez Saludos desde Tabasco, México Elisa y Agüerito Muy bien Besos hasta Tabasco Dice Soy hater y que Así se llama Vamos Soy hater y que Saludos desde Manhattan Ay que padre Que envidia Fíjate que a mi me fascinaría Ojalá que Dios algún día me lo conceda Vivir en Manhattan Es lindo Sí Aunque sea ahí en Central Park Ahí en Aunque sea Por ahí vivió Sofía Vergara un tiempo ¿No? Antes de venirse para acá Pero bueno Bueno Y bueno Lo último tenemos aquí a Yuli Rodríguez Se nos manda 4 dólares Y dice Saludos Me puse mi segunda dosis Bien Felicidades Muy bien Elisa cuando nos vamos a vacunar Ya nos podemos vacunar en Los Ángeles Pues tú te debís haber vacunado desde hace rato No porque no teníamos la idea No los cincuentones ya desde hace rato Elisa Ya se puede vacunar acá desde los 16 años Podemos ir tranquilamente a vacunar No que no nos van a decir nada Claro Lo que pasa es que ya llenamos nuestro proceso Y ya estamos pronto A que nos mandan nada Vamos a vacunar esta semana Vamos Bueno El Púlveda está llegando como miembro nueva Ay felicidades mi amor ¿Cómo se llama? Pamela Sepúlveda Pamela muchas gracias Te vas a dar cuenta Que siempre estamos subiendo Para los miembros Contenido exclusivo Y pues te damos La calurosa bienvenida Señores Antes de comenzar Con el programa Elisa Vamos a advertirle otra vez A la población A nuestro auditorio Y a todo México Y a todo Estados Unidos Que lo que va a pasar Aquí en media hora Más o menos 20 minutos Va a ser una bisagra En el cambio de la industria El espectáculo La industria va a temblar Y va Ya la televisión hispana En los Estados Unidos Nunca va a ser la misma Se los aseguramos Cuidado con lo que viene Porque el Michu latino Hasta ahora Lo que hubo Fue Disney Lo que viene ahora Es Harry Potter Lo que va a pasar A partir de hoy Es realmente Siniestro No se pueden perder El programa de hoy Empiecen a compartirlo Suscríbanse Y compartanlo Porque hoy Va a haber Se va a hacer historia En este programa ¿Verdad Lisa? Así es mi querido güerito Pero oye Cuéntanos el chismesazo De Marc Anthony Que iba a dar un concierto Que después de que tuvo positivo De hacer la fiesta En su casa Y que no se presentó En los premios Prometió que Si iba a presentarse ¿Qué fue lo que sucedió Al final mi querido güerito? A ver Elisa Este señor pobre Que está muy mal De la cabeza ¿Qué hizo? El día sábado Aseguró que Con una plataforma Llamada Maestro Que de maestro No tiene nada Vos con 30 dólares Si vas a poder escuchar A Marc Anthony Claro Se arrebató de gente La gente aburrida Un sábado a la noche Se colapsó La plataforma Y el concierto Estuvieron esperando 5 horas 6 horas 7 horas Y el concierto Nunca se realizó La gente pagó 30 dólares Gente invitó Gente cobró Para que vengas A tu casa Y Para ver A ver Mi querido Leito Adelante Dice Buenas noches El concierto No ha comenzado Aún Eso lo puso 3 horas Antes 3 horas Llevaba Cuando no Empezaba La plataforma Maestro Está teniendo Unos inconvenientes Apreciamos Su paciencia El show Comenzará En unos minutos El equipo Está trabajando Lo más rápido Posible No Bueno Y ahí ¿Qué pasó? Leo Bueno Da Primero que nada Quiero darles las gracias Desde el fondo De mi corazón A la cantidad Sin precedentes De fanáticos De todas las partes Del mundo Que se registraron Para ver mi concierto Esta noche Y no pudieron presenciarlo Dado la abrumadora demanda Que causó el colapso total De la plataforma De streaming Siento profundamente La falla De esta tecnología Bueno Y esto desencadenó Una ola Obviamente De gente Enojadísima Vamos a poner Lo que Escribieron Y hasta memes A ver adelante Qué falta de respeto Evelyn dice Yo quiero mi dinero 63 dólares Dani Salazar Cinco horas Esperando el supuesto Concierto que nunca pasó Y viene y publica esto Y elimina todos los comentarios De sus publicaciones Más de 37 mil comentarios Quejándose por la falta de respeto Y los eliminaron Tremenda estafa Válgame Wow Y también le hicieron Un montón de memes Ver a mi querido güero A ver vamos a verlo Ah bueno Si quiere sigue leyendo Otra cosita De lo que le dijeron Leo Y luego nos vamos A los memes Dice Marc Anthony Disculpa el inconveniente Envía mensaje directo Ponía ahí la dirección Con el email Nombre y apellido Con el que hiciste la compra Mi equipo de soporte Te enviará una respuesta Lo antes posible Y luego le dice Qué mala organización Y qué robo No puede ser posible Que un artista De esta magnitud Y su equipo de trabajo No prevean un problema De este tipo Y una estafa total No poder disfrutar Del show Se le puso duro Los memes ¿Cómo estaban los memes? Pues graciosos A ver ponlo Vamos a ver Marc Anthony Una noche En el que debía Darle play al concierto Y ahí está Homero Simpson Dormido Como siempre Y un chango Sacando los cables Cómo se burlaron De este hombre Cual cable hay que pegar Para que se vea El concierto De Marc Anthony Guau Oye Qué bárbaro Y luego Y luego salió un perezoso Dice El equipo de informática De Marc Anthony Bueno Impresionante La cantidad de memes Se burlaron Ahora La pregunta del millón Elisa ¿Qué necesidad tiene Marc Anthony De hacer un concierto streaming? Estamos a punto De que ya empiezan Los conciertos presenciales En Estados Unidos Este señor Tiene millones y millones De dólares Pero fíjate que ahí Si no estoy de acuerdo contigo Mi amor Qué bueno Que todavía sigan Para mi punto de vista Mi manera de pensar Planificando los conciertos De esta manera ¿No? A mí me parece bien Los streaming Han explotado En varios países Han explotado No están capacitados Estos streaming Para cobrar No tiene un límite Entonces Te siguen sumando 30, 30 dólares 30 dólares Y después No lo pueden dar Porque Se explota La capacidad De gente Guau Pues deberían De programar Todas estas Situaciones Para un número Determinado Sin que llegue A este punto Que se caigan las cosas Pero fíjate Que después De todo esto Que barrieron El piso Con él Él Manda un Mensaje Pero fíjense bien Comadres Se hizo el concierto Pero ya lo subió Por YouTube Obviamente yo imagino Que de ahí Ese mismo día Ellos se siguieron Tocando Siguieron con el concierto Tocaron Lo grabaron Y fue completamente Gratuito Adelante mi querido Leito Hola mi gente He sido 18 horas Bastante difícil Pero se dio Se dio Se dio Y se dio Estuve orgulloso De mi equipo Y de ustedes Por respaldarnos No sé qué pasó Pero Espero que lo hayan Disfrutado Como se lo merecen Como Como Lo disfruté Y yo Y nada Voy a descansar un poquito Les quiero decir que Que lo disfruten Que lo vean 20 mil veces 20 mil veces Si quieren Que lo disfruten Los quiero mucho Muchas gracias Y I love you I love you I love you You can watch it 20,000 times Thank you for your patience Thank you for It's been a tough 18 hours Like I said And we did it And now It's out in the universe And when before You could only watch it once Now you could watch it Within 24 hours A thousand times 20,000 times So thank you Thank you Thank you Thank you I'm finally smiling I feel like The world is a little bit Off my shoulders Right now God bless you God bless you Enjoy Sing Dance Pero fíjate Qué manera Diferente Hoy Después de la De la pandemia En la pandemia De hacer dinero Yo la verdad 30 dólares No sé Como que Una vez que sale Ya después lo graba Todo el mundo Lo tienes Pero que la gente Pague esas cantidades Para verlo En el momento Que está sucediendo En vivo Es una manera Nueva Ven a mi casa Te cobro 20 dólares Y yo pago El concierto Y lo pongo En mi televisor Gigante Así hicieron Wow O sea que fue Todo un negocio Pero la verdad Yo le digo Cálmense un poco Artistas Yo se entiendo Que quieren ganar dinero Están desesperados Dicen que tienen Tanta plata Y después están Desesperados por la plata Yo creo que Como todo artista Está desesperado Por el aplauso Por el aplauso El ego Es que es de lo que vive El artista Del aplauso Bueno si la verdad El aplauso No se escucha Pero ahorita Aplausos Para lo que viene Mi querido Güero cabaretero Y échense con la música De tensión Súbale el volumen Porque nunca se escucha Música de tensión Que no se escucha Ahora Que pasó con Rafael Amaya Que lo resucitaron Que está pasando Lisa A partir de hoy Toda esta semana Las televisoras Van a presentar Su programación De El 2021 2022 Entonces Están anunciando El señor de los cielos 7 Hay un video Promocional Que hace Telemundo Para presentarle A los clientes Vamos a tener Rafael Amaya Pongan dinero Pongan dinero Aunque el señor No se sabe Si va a poder filmar Porque está en rehabilitación Ya lo anuncian Lo están usando Esto se llama Condón A Rafael Amaya Lo están usando Para atraer clientes ¿Podrá ser la novela? Porque estuvo ahí Grabando con Atina Marture Que es la esposa Del director De la sinfónica De Miami Y Emilio Uribe Que es el estilista De Miami De las estrellas Filmó con los perros Del Del estilista Y ahí está Pobrecito Lo filmaron Esta es Atina Muy bella mujer Pero a ver Esta filmación Era ¿Por qué se vio a conocer Javier? Si esto es para la novela O fotos oficiales No se puede dar a conocer ¿Qué pasa? Ella trabajó En el señor de los cielos Seis Y le pusieron Hashtag Resucita Quiere decir Que van a resucitar A Castillo Al personaje ¿Por qué ponen Hashtag Resucitado? Lo van a resucitar De la novela Este video Para la novela Porque Telemundo Permite que Suban estos videos Que también Rafael los subió Y Subió Rafa Una imagen Con una mujer ¿No? Mira O sea Esto se supone Que son Es el material Para promocionar Una vez que ellos Confirmen Que va la telenovela ¿No? Y si Aurelio Casillas ¿No? Este personaje Eso En verdad Que es fuerte Vamos a ver Porque lo hicieron Pero también Fíjate que El día de ayer En la noche Él pone Una fotografía Con su manager Karen Donde dice Ahí él escribió Full fit Que significaría Como lleno al 100% No creo que esté En romance Con esta mujer Esta mujer Aquí la hemos criticado Y en muchos otros medios Porque después De que vimos Ese video Donde él está En crisis En Tijuana Después de que Todo el mundo A partir de César Nos enteramos Que no estaba Yendo a sus puntas Que no seguía El tratamiento Nos preocupamos Y hablamos Que esta mujer Con tal de ponerlo A trabajar Pues están Dejando de lado Primero Lo que debería ser Que es su recuperación La salud Porque este chico Ahora entra la adrenalina Cuando vos tenés adrenalina Y sos adicto Entonces eso Cómo baja Cómo te calmás Ya el concierto Con Roberto Tapia Lo suspendieron Iba a arrancar El 17 Ahora lo pasaron Para Mayo Dice que estaba Enfermo Tapia Eso es mentira Es que no estaba Organizado O tenía compromiso A Maya Ya empieza La desprolijidad Maya siempre ha sido Desprolijo Con su proyecto Ahora Estamos bien de gente Para tirar la bomba De Amaya O esperamos Y vamos con lo de Ñurca Porque acá No estamos ni a 15.000 ¿Qué pasa Con nuestro compartir? Leo Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está la gente? ¿Está compartiendo el programa No, no? Se está compartiendo el programa Lleva a buen ritmo Bueno, vamos Elisa ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? Vamos adelante No, hay que hacerlo Hasta que haya más gente Para que se nos enteren Se enteren todos juntos Si empiezan a compartir Ahora vamos a tirar Una bomba De Rafael Amaya Que usted va a quedar Con la boca abierta El peor momento De Rafael Amaya Nunca ha contado Y lo vamos a Va a ser un shock En la industria Del espectáculo Nunca ha habido Un comentario así De Rafael Amaya Miren que se han dicho cosas Pero esto es lo último Digo porque se ha dicho Se ha dicho de todo ¿No? Pero esto va a superar A todo lo que ya se ha dicho Comadres Bueno Pero vámonos entonces Con Niurka Porque ¿Qué pasó Con Niurka? Comadritas Pues ya lo habíamos hablado Aquí que despropotricó En contra de Frida Sofía Y aquí pues lo vuelve a hacer Y explica el por qué Vamos a ver Porque ¿Qué es lo que pasa Frida? Mira Lo que pasa es Que cuando tú hablas Públicamente Le estás dando permiso A toda la audiencia Y le estás dando permiso A todos los medios A meter la cuchara Y hablar A opinar Y a todo el mundo debatir ¿Qué crees Frida? Desde que a mí los medios Me preguntaron de esta situación Yo me metí a los medios De comunicación A saber ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué crees tu vida? Tus comentarios Y tu mente O tu punto de vista O tu estado Lo están debatiendo En todos lados A favor Y en contra Y si tú pensaste Que nada más Iban a estar a favor Porque ese tema Es delicado Claro Te equivocas Yo estoy de acuerdo Con Alejandra Su mamá Ella está sufriendo Ella le dice Frida ven Vamos a platicar Hija La abuelita La señora Pinal La reina Le dice Ven mi hija Para yo abrazarte O sea ¿Tú sabes lo que pasa? Que ella ya no es una niña Tiene 30 años Ella es una mujer hechiderecha Ale Mándamelo Una semanita Mándamela ¿Sí? Mándamela Y mi querdazo De reversa Nada más Para organizarle Un poquito Las neuronas No, dile Que si yo la echo En mi caldero La escupe Yo a ella La echo En mi caldero Y mi caldero Dice No, esa pendeja Ya está jodida La escupe Y a esa No hay que hacerle nada No, yo no le creo Nada Nada De nada A tanta histeria A tanta Rabia A tanta Soberbia Y tanta Desesperación Por destruir Eso es lo único Que yo veo Hashtag Desesperación Por destruir Es lo que yo veo Y sígueme diciendo Cosas mías Lo que tú me digas Se queda chiquito A lo de lo que me dijeron Toda la rica Famosa latina Todas Me la pelaron A ver ¿Por qué no mejor El lugar De que digas Que te la den Una semana Y le organizas Las neuronas Organízate Las tuyas Miurka Ya es la segunda vez Que abiertamente Y aparte A manera De insulto Sales A No apoyar A mujeres Que han vivido Esta situación No se me olvida Lo de Lupita Castro Que dijo Que a los 17 años Vivió Un evento Similar Con el señor Vicente Fernández Y barriste El piso Con ella Ahora Con Frida Sofía Esta señora Esta señora En verdad Que está cañona Es un peligro No todas Las mujeres Somos como tú Miurka Ya sé que si A ti desde chiquita Alguien te hubiera hecho Algo A lo mejor Ahí mismo Lo embrujas O te lo pones Comodado Lo que tú gustes Si mandes Según tu personalidad Pero no es posible Que a esta señora Le ve en cámara Para que salga Y diga esto Pero por qué Critica a Frida Que hace pública Las cosas Cuando Miurka Vive Pública Se tira un gas Y lo pone En sus redes O habla de eso O sea Miurka Es un reality Una reality woman Que vas a venir A criticar a Frida Que pone las cosas En las redes sociales De hecho Va Con toda su experiencia Y punto Como van a contar Mucha gente acá Ahora A mi lo que me sorprende Es la frialdad De las actrices mexicanas Con el tema del Me Too En otros países Cuando hay casos De Me Too Todas las actrices De Colombia Chile Argentina Brasil España Salen a apoyar A las mujeres En México Las actrices Y las divas mexicanas No hablan Del Me Too Yo no sé Cómo no apoyan A las chicas Que están denunciando La verdad Será por quedar Bien con la familia Piñal en general Que es Alejandra Este señor Guzmán O haber quedado Que haber querido Quedar bien Con los Fernández O sea Tantas actrices Que hay Que vivieron De las novelas Que vivieron De las mujeres Yadira Carrillo Yadira Carrillo Victoria Rufo Cintia Clitbo Vivieron de las novelas Toda su vida Y cuando le pasa algo A una mujer Les vale madre O sea Realmente Es vergonzoso La comunidad artística Femenina De México Y yo las reto A que salgan A apoyar A las chicas Que son víctimas Que son compatriotas A ustedes ¿Me entiendes? O sea Yo estoy frío De la frialdad De ellas O sea Vivieron Tienen su auto Su casa Su cartera Por las mujeres Por las novelas Que consumieron Toda la vida Ahí están Calladitas Se ven más bonitas Un claro ejemplo De la educación Que le están dando A sus hijas Las actrices mexicanas Pero yo me pregunto Ahora que todo el mundo Porque es la mayoría De los medios Están apoyando A Fridita Estamos apoyándola ¿Qué pasa con el público? ¿El público Qué hace? Digo Ya vimos A Niurka Que no le quiere pagar A su empleada Doméstica mexicana Con este país Que ha sido tan noble Que le ha dado Una carrera ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo reacciona El público? ¿Cómo nosotros Podemos hacer Una diferencia Ante alguna Situación injusta Como María Inés Y ahora que Deja que no le dé Su apoyo Pero aparte De hacer Todo a su Teatralidad Todo su rollo Diciéndoles cosas Que no habrá La posibilidad Que su público También se enoje Con ella Bueno Hay gente Que le está Poniendo dislike Lo que pasa Que los periodistas Le tienen miedo A Niurka Por el caldero Entonces No la enfrentan No se le pone No le dice nada Porque ella Sabe muy bien Cómo es Y tú Se le va ¿Y qué me estás diciendo? Y pues la gente Está ahí trabajando Y tampoco Pues se tienen ahí Por mucho que amen Su trabajo Para ponerse ahí A discutir Con esta señora ¿No? Mira Niurka Que es puro pleito Y para eso Una muestra Que vino a Los Ángeles Y armó un zafarrancho Todo fue Todo le sale mal A Niurka Yo creo que la brujería Le está cayendo Arriba a ella Por la protección Que tenemos nosotros Y vino acá a Los Ángeles Con Mijosuki Que es un Es un cantante Que estuvo Muy ligado a Pedro Rivera Muy conocido acá Mijonsuki 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 La contrató No sé si le pagó Si le pagaron Se armó un zafarrancho Ahí Ah no le pagaron Lo que supuestamente Lo que correspondía Porque obviamente No subió a cantar ella Porque obviamente Pues ahorita Con lo de la pandemia Aparte ¿Quién la quiere ir a ver? Nadie ¿O si la quieren ir a ver? ¿Quién se va a agarrar Un COVID por ver a Niurka? Mira pero Luis Morales Es un empresario Que estuvo ahí Y está con nosotros Para que nos diga ¿Qué pasó? Porque parece que le tocaron El trasero Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Luisito Que es afarrancho Se armó con Niurka Y Mijokú Mijokú Sikusuki A ver primero Cuéntanos ese chisme querido ¿Le pagaron o no le pagaron? ¿Cantó o no cantó? Mira la verdad No sé Si le pagaron O no le pagaron Este Yo con Mijonsuki Pues este Trabajamos el tema Yo le trabajé el tema Este Bueno se presentó ese día Y me dijeron ¿Sabes qué? Se va a presentar a Niurka Que va a ser la madrina del tema Este Y yo no Pues que chévere Yo a Niurka La verdad que yo no me acordaba De Y además Yo crecí en México Pero en México Cuando estaba niño Estaba eso del Big Brother Y todo eso Y Y pues De ahí salió todo Y después digo Wow Otra vez Niurka me acordé Yo ¿Verdad? Me llegaron Recuerdos de mi infancia Y ya este El chiste que Que pasó Llegó ahí Estuvimos ahí Este Nomás Fue un momento Llegamos Llegamos A la prensa Y todo Este Y de repente Ya se fue Desapareció Este Pero lo que sí me ocurrió Y todo eso Fue Que su mana Y al momento De que entramos Llegamos a lo que es La alfombra roja Y todo eso Este Pues pasó ella Estaba Este Juanito Y estaba yo Pero al momento Quería pasar su manager Con otra persona Que venía ahí Y pasaron de carrera Y al momento De pasar a mí Me agarró una nalga Y yo me enojé A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Sí El manager Te dio Te dio Este Una tocadita De pompi ¿Cómo fue? Sí Sí De hecho yo había subido Un video Por ahí están Eso se grabaron En todas las cámaras También Por eso mismo Porque al momento De que esta persona Pasó O sea Pasó por atrás De mí Y me tocó Y le dije Ey cabrón La chingada Le quería meter Un madrazo ahí Pero pasó De regreso Pasó Rápido Con otra persona Se fue al otro lado Y ya Yo le dije Wey Le dije No mames Y Juanito me dice ¿Qué pasó? Le dije No mames Este cabrón Me agarró una nalga ¿No? Y se empezó a reír Nada más Y ya qué Ya pasó ahí Y se fue Pero ya nomás Se fue Se apartó de nosotros Dije No pues Se pasó Se pasó De la raya El cabrón Y esto Se enteró En su momento Niurka Que su gente Así como que De pasadita Dijo aquí Pasando y tocando O O no se enteró No sé Si me escuchó Este Ya andaba En su rollo Andaba en su rollo Este Pues yo creo Que sí me escucharon Estaba toda la prensa Ahí Se grabó El video que yo subí Lo grabó A través de un video De YouTube Que alguien nos subió Este Y sí Se me hizo mala onda ¿No? Que Que según van profesionalmente Lo que sea Van a hacer su jale Nada más Y ya Pero a eso Pues no Está muy bien ¿Qué papelón Esta mujer? Venir de México La contratan No le pagan Un zafarrancho Nadie usaba cubrebocas Dice que fue un desastre La presentación de Niurka Y encima El manager Te toca el trasero Este Pensás O sea Le vas a reclamar algo Lo vas a dejar así ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Te gustó? No, no Pues este Por ahorita Este Pues si se me hace Que fue Algo mal Este Una falta de respeto Ahorita Mi manager Está viendo unas cosas No sé Que 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 Vayan a hacer Este Pero pues Al momento Que pasó Y eso Yo creo Yo creo Que se dieron cuenta Y no dijo Absolutamente Nada Lo que fue Niurka Ni nada Pero Todos vieron ¿Verdad? La cámara vio Este Yo no No estoy No estoy En contra De O sea No tengo nada Si a mi amor A tirarle a Mi querido Falta Para subir un poco más Aquí en Los Ángeles Y nosotros somos los que estamos aquí Pues moviéndola más O sea puede decir que en Los Ángeles Pero al momento de que ella viene Y quiere hacer algo así Yo creo que no Si a lo mejor ellos están acostumbrados a hacerlo en México En otros países está bien Pero aquí no es lo mismo No saben con la gente Que a lo mejor que se pueden meter en un problema Yo creo que tienen que respetar también Que bueno Que bueno que hablaste ¿Cuál es el nombre del manager? Querido ¿Te lo sabes el nombre del manager de Niurka? La verdad no No muy bien Este Vamos a averiguar No me sé su nombre Vamos a averiguar Pero Porque ella está rodeada siempre de strippers De gente de todo tipo Pero realmente Esto no se vale Esto es profesional Y entiendo que no la recuerdes mucho Es como uno ver La bruja del 71 Que es algo que ya pasó Entonces de ahora en más Niurka se le va a llamar La bruja del 71 Claro Y ojalá que te la pienses A poner un reporte Porque la verdad que Así como Todos queremos Más respeto Dentro de la industria del entretenimiento Y para ti nada más Pudo ser una tocadita Pero que tal si en algún momento Va y toca A una persona A un menor A una persona Que no está de acuerdo Este Ojalá que te Te empoderes Y que hagas Tu denuncia Claro, claro Este Pues realmente Dios Este Pues podamos arreglar Este problema Y pues sí Bueno ¿Dónde pasa a Niurka? Gracias a ustedes Desgracia la cosa Así que cuidado Comeritas Hasta luego Muchas gracias Luis Morales Gracias Luisito Este Un abrazo Igualmente Muchas gracias a ustedes Todo lo destruye esta mujer No es que imagínate La que está Viste que habla de destruir La que destruye todo Es Niurka Va a tocar Para donde va pasando Este va tocando Ahí Nachas Y todo El club de fan De La Bruja del 71 Se acaba de quejar En nuestras redes Bueno La Bruja del 69 Le ponemos a Niurka Y listo Muy buena Muy buena Oye pues vámonos Mi querido Leito ¿Cómo estás? Este mi amor ¿Quién anda por ahí? Claro que sí Tenemos a Heidi Aceituno Que nos manda 10 dólares Muchas gracias Y nos dice Saludos desde San Francisco California Salúdenme Los veo siempre Anda limpiando casas Es de esas personas Que son necesarias Para que la vida continúe Oye Leito ¿Cómo va la gente? Porque te queremos tirar Este bomb Este bombón Tenemos dos bombas Dos bombas Pero queremos que suba Que haya más gente ¿Cómo va mi amor? Van bien Vamos en 17 mil Cerca de los 18 ya Raquel Cortés Nos manda 2 dólares Muchas gracias Raquel También tenemos a Norma Hernández Que es miembro nuevo De Chisme No Like Miriam Scott Nos manda 3 dólares Muchas gracias Marcela Guillén Nos manda 2 dólares Arhuenderito Chisme No Like Jorjito Carvajal No a la censura Vamos Besos chicos Diana González Nos manda 5 dólares Saludan a las chicas Superpoderosas Del club de fans Oficial El Chisme es Vida Vamos Yanely Que son Patimac Lorena Y Vianey González La Chapis Muchas gracias Vianey Tania Castillo Nos manda 5 dólares Leito me encanta Se ve muy guapa Mi cuñada Elisa Y hueito muy elegante Gracias Tania Leonardo Clarividente Nos manda 5 dólares Y dice Mi programa favorito Saludos Leonardo Saludos Claudia Maldonado Nos manda 5 dólares Dice Desgraciadamente Las actrices mexicanas No apoyan a estas chicas Porque lo han normalizado Muy buena esa palabra Y otras porque tienen Normalizar Así es Han normalizado este asunto Tienen un pasado moralmente dudoso Melisa de Gesen Nos manda 5.49 euros Quien sabe por donde anda Nuestra comadre Por allá por las Europas Muchísimas gracias Vamos chicos Miren ese bombón Bueno pues antes Te voy a tirar otro bombón Mi querido Porque hoy salió el aviso Como vemos Tienes una bombita De un desnudo Ay pues luego Luego lo contamos Más adelante Oye pues resulta Que el aviso comadritas Hoy si usted se quiere Ir a enterar Porque hicimos una editorial Muy interesante Que el güerito Nos va a platicar De que trata Noelia Bueno es como El primer El primer Michu latino En 15 años Que pasó esto Hoy va a estar Virgi López Que es la prima de Noelia Que canta espectacular Va a estar con nosotros Porque saca nuevo disco Pero fue una de las mujeres Que más apoyó a Noelia En aquel momento Y sufrió bloqueo De la industria del espectáculo Todo eso lo explicamos Ahí en el aviso Con lujos de detalles Y tenemos una promoción Si tú te quieres ganar 100 dólares Es bien fácil Comadre Mira lo que tienes que hacer Es tomarte una selfie Con la portada Del próximo Lunes 19 de abril O sea el día de hoy Dije próximo Aquí me lo pusieron Bueno Con la portada De el día de hoy Y hay que publicarla En tu cuenta de Instagram Y nada más agregarle Este hashtag Que diga Chisme no like Y el aviso Al 100 Repito Hashtag Chisme no like Y el aviso Al 100 Y seguir las cuentas Del aviso Magazine Y de Chisme no like Pero no la oficial Donde vamos con las noticias De cada momento Sino donde Llevamos los clips Que es Arroba Chisme no like Punto TV Y el ganador Se va a anunciar El 27 de abril Comadres Así que ve a recoger Tu revista Que ya te hemos dicho Es gratis 100% En todos los puestos Y tiendas Y supers Todos lados La encuentras Como que Son cuatro semanas Seguidas De 100 dólares Ah Cuatro semanas Seguidas O sea que Así es Un total La revista de hoy La publican Y El próximo ganador Se da el próximo martes Claro Y luego la revista Del próximo lunes La vuelven a publicar Y así Cuatro ganadores Muy bien Ay que bueno Que estemos regalando Dinerito Muy bien Vamos Mi querido Güero cabaletero ¿Hay una foto De alguien Desnudo Un video Medio raro? Ay no quería hablar De eso Pero ya que me estás Empujando Y empujando Soltamos todo hoy Pues va a salir Una fotografía Y aparte un video De el tío De Frida Sofía ¿Cómo? Que por cierto Ahí te lo avisamos Mi querido Pedro Ya se le Había ofrecido A algunos medios Por la ley Olimpio Obviamente Espero que no Los saquen A Pedro Montezuma Sí que él siempre Lleva una carrera Muy limpia Muy calladito Porque no es El hermano Del papá De Frida Sofía De Pablo Exactamente Entonces ya ves Que ellos son Entre las cosas Que hacen Restauranteros Y pues eso Anda circulando Entonces nada más Este Pues para que sepan Y supuestamente ¿No te llegó el video? No Mostrámelo No Bueno Estilo Gabriel Soto O estilo Adame Gabriel Creo que Gabriel Soto Lo que la gente Quiere saber No creo que Gabriel Soto Gabriel Soto Ok Pero entonces ¿Está desnudo el señor? El tío de Frida Sí Le está mandando ahí Un beso A una mujer Ay si lo agarra Enrique Guzmán Lo va a aprovechar eso Va ¿Tú crees? Tiene que ver ¿No? O sea pero digo Cuidado que no lo compre Alejandra Y no sé Porque acá está En una guerra Esta familia Así que bueno Parece que Frida Le dijeron a los abogados Lisa Que no puede hablar más ¿No? No Y que va a dar Una conferencia de prensa Los abogados le dijeron A Frida que no hable más Por eso nosotros No hablamos mucho de Frida Porque no hay mucho más De lo que está pasando Que ya hablamos Lo de Ñurca Que esa es la nota Gente que está a favor En contra de Frida Es lo único que Que tenemos hasta ahora Pero bueno Señores ¿Qué tiramos? ¿La bomba de Rafael Amaya O vamos a Rafa Amaya Ok bueno Pero a ver Mi querido Leito Dime cuántas personas Están ahí Para ver si lo hacemos Si no mañana A punto de llegar A los 19 mil Vamos 20 mil Ya 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 Vamos 20 mil Bueno Mañana tenemos un programa Muy fuerte Lisa tenemos unas cosas Muy graves Que están pasando Ya están confirmándose Y vamos a tener en estrella Un programa muy fuerte Pero Comadre es el momento Que saque su detergente Se siente Espero que ya haya compartido La voz Y vamos a ponernos A la barra Yo sé que Rafael Amaya Muchos nos ha decepcionado Porque pues después De que vimos Todo lo que le sucedió Que se creyó El personaje Y tantos años Que era un escándalo A voces Pero que él No lo había enfrentado A todos No se entristece Que pues después De haber tomado Este tratamiento Este No siguiéndolo Y para prueba Ese video Tan lamentable Donde lo vimos Alucinando Pero parece que los escándalos Continúan Mi querido Güero Y música de tensión ¡Vamos! Suban el volumen Entonces Señoras y señores Es muy fuerte Lo que vamos a contar Es muy fuerte O sea Cuando nos enteramos De esto Dijimos ¿Cómo? ¿Cómo mezclamos Este con este? Porque uno Sabemos que Lo que le gusta Pero al otro Señoras y señores Acabamos de descubrir Que Retirando a toda la gente A todo el séquito Que tenía alrededor Porque no quería Que nadie lo vea Que nadie sepa Que él entraba Al famoso Love Ay Dios mío ¿Qué es el love? El love es como Ese departamento Así Que él tiene De glamour ¿Pero es un bar O es su departamento? El love es bueno No es un love Es un departamento De lujo Pero yo le digo el love Porque él siempre Estaba en calzoncillos En desnudo Dicen que venían Las amigas Los amigos Y él siempre estaba En calzoncillos Y Estamos hablando Señoras y señores De quien entraba Al departamento Del doctor Duque Quien entraba Al departamento Del doctor Duque Pidiendo que no haya nadie Que nadie se entere Que él entraba ahí A hacer dos cosas Primero intoxicarse juntos Y luego A la cama juntos No El doctor Duque No Javier Sí, sí señoras y señores Y Rafael Amaya Habrían tenido Contactos destructivos Elisa El doctor Duque Asistía con Los vicios A Rafael Amaya Y luego Intoxicado Los dos Juntito Los dos A la cama Los dos Cuidado 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 Supuestamente Supuestamente Este es el rumor Que está corriendo Esto es fuerte Porque Evidentemente Claro No sé si lo unía La sustancia O El aburrimiento O Rafa No tenía nada que hacer Y pasaba por ahí Recuerden Y esto lo aprendí Por Maradona Que muchas veces Alguien termina Teniendo Algo Con el mismo sexo No porque Le guste Sino porque Ya está tan intoxicado Que Es como Dame más Dame más Dame más ¿Qué más puedo probar? ¿Qué más puedo probar? Acabas de dar un punto Bien importante Y miren Vamos a dejarlo así Lo tenemos que manejar Supuestamente Obviamente Para que Javier lo esté trayendo Es porque Él ya tiene Sus fuentes Y una confirmación Pero Tenemos que manejarlo De esa manera Esto no es nuevo Y Es Muy sabido Le pasó Como lo comentas A Maradona A lo mejor Para entenderlo más Hay una película Ahorita En Stars De esa plataforma Que se llama Los chicos De la Estación Del Sur Donde van a ver Una historia También entre varias Que salen ahí De un joven Que no Tuvía No tenía esa preferencia Pero ya después Por conseguir Sus sustancias Se vendía ¿No? A A A una persona A personas Del mismo sexo Ok Entonces aquí La situación Es que Cuando ya estás En el grado De Enfermo Como todos sabemos Que lo estuvo Amaya Pues sí Esto es algo Que a lo mejor Nosotros nos asustamos Pero es algo Muy común Y que no significa En caso de que esto Sea como En el supuesto Que se tiene que manejar No es que él Ya haya Cambiado Pero son todos Los traumas Y las cosas Que te traen Ese consumo Pero mira Elisa Hay algo muy Tenebroso Que me contaron Ahorita por favor Es fuerte lo que voy a contar Pero me lo contaron Gente que yo confío mucho Que estuvo ahí Vos ibas a la casa De Duque Y Duque Se inyectaba solo Y estaba con la jeringa En ropa interior Recibía gente En su casa Y se estaba haciendo así 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 Pero sustancia o voto No, no Todas esas cosas Que ponía él Y sabes que Dejaba la jeringa En la mesa Y él Tiene Una enfermedad viral O sea Sabemos que es lo que tiene Sus víctimas Supuestamente VIH Si, si, si Bueno Es así Y dejaba la jeringa ahí Después se la volvía a agarrar O sea Una cosa muy Que nadie se imagina Lo siniestro Que fue todo este hombre Y Este Para los que estuvieron Operados Por él Sepan La vida que él llevaba Que es monstruosa Pero bueno Ay señor Mira Esto está Muy muy fuerte Como me encantaría Que no fuera verdad Pero Por eso hay que cuidarnos Muchísimo Comadres Amigos Porque Bueno Vamos a cambiar De tema De clima Señores Tenemos una super estrella Hoy una invitada especial Elisa Te cuento que Te lo cuento a ti Que la conozco hace muchísimos años Somos jóvenes todavía Pero la conozco hace muchísimos años Ella canta espectacular Una onda jazz Entre jazz Pop Salsa Bueno Tiene esa cosa caribeña Está en un comeback Espectacular Muchos la conocemos en Miami Porque tiene un teatro espectacular Que dice muchas stand up Muchas obras de teatro Empresaria Cantante Muy conocida También Ha hecho una colaboración Muy importante Cuando a todo el mundo A Noelia Le daba la espalda Ella fue Porque es prima A Noelia Le dio un espaldarazo Y también sufrió las consecuencias De haber defendido el Michu Por eso entiendo Que las actrices en México No quieren pelearse Con su chamba Pero A veces hay que jugársela Virgi López Está con nosotros Bienvenida Virgi Hola Ay Que belleza Como están Como están Javier Bien Mi amor No te veo desde la obra bella Que presentaste en el teatro en Miami Cuantos Cuantos años Y te presento a Elisa Que Como estas mi vida preciosa Eres muy talentosa Sabemos de ti Y pues la primera pregunta Que te quiero hacer Que paso con tu carrera Mi amor Porque De repente iba Muy muy bien Y hubo por ahí Un enfrenon Es como Lo estamos viendo Por lo de El apoyo que le diste a tu prima Bueno Mira Tu sabes que cuando La gente no te conoce bien Y te quieres poner del lado Digamos De la verdad Si todavía no has mostrado Quien tu eres La gente Te va Hablando del público La gente se confunde Yo recibí muchas Muchas negativas De mucha gente Pero muchas positivas También comentarios Pero en lo que En lo que me pasó A mí Este Conciencialmente Chica Resulta Que yo tenía Un equipo grande Como cualquier artista Sale al mercado ¿Entiendes? Y yo tenía Publicista Y Javi Sabe que tenía El mejor Este Tenía Promotores De radio Y bueno Como Es 10 Es una empresa Es una empresa Muy grande Que controla El mercado De la radio Coincidencialmente Decía No Pero es que No podemos Poner tu canción Como ¿Por qué? Oh Dios En Puerto Rico Ni se diga No, no sabemos Por qué De gerencia Y yo Ah bueno Ok Obviamente Dos más dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Y ya sacas la cuenta Entonces Este Como no me gusta Hablar de las personas Pues que ya están En el cielo Va Ustedes me entienden Completamente De lo que A quién me estoy Referiendo Pero nosotros Bueno Aparte Nosotros Lo vamos a decir Es Topima Mary Topima Mary Yo tuve muchos Enfrentamientos con él Una vez No me dejó entrar A Mega Mega Puerto Rico El padrazo de Noelia Que en ese momento Trabajaba Como ejecutivo Y programador Con esta compañía Es bien Es que tiene Mega TV en Miami Todas las radios De Nueva York Aquí con el Cucuy Tenía en ese momento Hoy tiene otra La raza Un montón de radios ¿No? Vos tenías Todos puestas Todos los huevos Menos el Cucuy Menos el Cucuy Tenías puesto Todos los huevos Para invertir Y para estar Todo tu equipo Disponible En esa empresa Y te bloquean Exacto Entonces Hay una sola persona Que se atreve En el 10 A poner a sonar Mi canción Oh Dios mío Y yo bueno Gracias Un ángel Digamos Que no siempre De algún lado Le salen ángeles Y chico Qué casualidad Que lo votaron Como al año Más o menos A los dos años De la radio Entonces Obviamente Ya Empecé A entender Este medio Entonces También Hubo una contribución Vamos a decir Amarillista Y aquí aprovecho De felicitarte Yo a ti A ustedes Porque Yo no sé Qué pasa Verdad Seguimos en una sociedad Machista Que el que dice La verdad No lo quiere No sé Por qué La gente Tiene miedo A escuchar La verdad De las cosas Tú dices La verdad Siempre Javi Pero a mí Me entrevista Un periodista De allá Que tú lo conoces Un famosísimo Ahora Está en Otro programa Importante El Lucho Borrego Suelta la sopa Vamos a aclararlo El Lucho Borrego Suelta la sopa El público Conoce Pobre Virgía Ella viene bien educada Y nosotros Decimos los nombres Perdón Virgía Ella es muy educada Pero nosotros Hablamos así Nuestro público Entiende Entonces ¿Qué pasa? Que obviamente Cuando yo veo Esto pasa Porque Yo estoy En mi tiempo De promoción Y estoy justo El día Que sale Noelia Llorando En En un programa De televisión No recuerdo Cuál fue Ellos tenían De referencia A varios televisores Mirando las noticias De parándola Y yo estoy justo Sentada Con Lucho Borrego Hablando De lo mío Y yo cuando Una reacción Natural Veo yo Hacia el televisor Y digo Pero ¿Por qué Noelia Está llorando Y pidiendo Perdón? Me parece Que quien debería Pedir perdón Sería en todo caso Su mamá Porque la que está Mostrando el dolor Es ella Y entonces Claro Él aprovecha Ese momento Que empieza A hacer preguntas Ya no de mí Sino direccionada Hacia eso Y yo Claro Como siempre Estoy aparte Porque conocía Muchas cosas Voy a estar De parte Siempre De lo correcto Entonces yo Empiezo A contarle Lo que yo Había vivido Lo que yo Había visto Que salió En todas las revistas Pero ya Le da un tono Amarillista Ya entonces No Si yo te decía Por ejemplo Javi No Porque yo vi un día Que Yolandita Le gritó Muy feo Y la castigó Horas En un cuarto Virgi López Dijo Que Yolandita Monge Era una Maltratadora De niños Amarillista Totalmente Claro Entonces eso hizo Que la noticia Llegara a un punto Que Virgi López Se está aprovechando ¿Verdad? De lo que estaba pasando Para subir Y todo el rollo Entonces me llamó Mi familia Eso fue horrible Mi prima Paola Que siempre lo aclaro Porque la gente dice No, Virgi dice Que es prima De sangre de Noelia No, soy prima Política Cuando Estuvo casado Con mi tío Porque mi prima Es Paola La hija De mi tío Balbino Lo que pasa Es que mi tío Balbino Cría a Noelia Por un tiempo Y bueno Obviamente Se crea El paréntesis Político Vamos a decirlo Y muy bien Si puede ser Prima o no Mía De sangre Uno tiene que estar Del lado correcto De la historia Y más si yo Vi ciertas cosas Que me daban La sensación De que No estaba actuando Correctamente Como una madre Porque una madre Lo que debe hacer Es dar amor Entonces bueno Eso se volvió Una noticia Amarillista Que obviamente Cuando tú estás Arrancando Javi Cuando estás Apenas Tú sabes Como un pollito Estás saliendo Que es como la mala En la película Te tiraron un balde De agua fría Porque Estabas por salir Y de golpe Eso Marketing Es complicado Manejar todo eso Todo esto Que te hicieron Hasta el momento Cómo va tu carrera Qué es Cómo has podido Defenderla Mira Lo que pasa Es que yo Toda la vida Desde que llegué A este país He sido Como decimos nosotros Estaba para adelante He estado involucrada En negocios He tenido Teatro Restaurante O sea Yo no he vivido 100% De mi carrera Digamos De mi música Lo empecé a hacer Aquí Después de un tiempo Que llegué Y bueno Armé Todo esto Y Y Y ha sido Parte de mí De una manera Distinta Vamos a decirlo así Porque No es que Ay Decaí Me voy a deprimir Porque no pude Seguir cantando O sea A mí no me definen Los escenarios A mí me definen Lo que soy yo Como persona Y Y Y Nosotros tenemos Un conjunto de cosas Nosotros no somos Una sola cosa Yo Afortunadamente Soy cantante Compositora Tengo estudios De grabación Construí estudios De grabación Que se los renté A A A A Gente Importante El productor De mi Winehouse Yo le rentaba El estudio Que nosotros Construimos En esa época Pidbul Las oficinas De Pidbul Estuvieron En mis oficinas O sea Yo siempre estoy Involucada En el medio De la música Pero Behind the scene De alguna u otra manera Entonces Como que bueno Vamos a dejarlo pasar Y cuando sea el momento Salir de nuevo Fue lamentable Porque tienes una voz Muy bonita Tú sí cantas Cantas bien Pues que tu carrera Se haya visto Truncada Pero a pesar de esto En tu lucha En ese momento Estuviste en programas Muy importantes ¿Nos recuerdas? Sí Sí Bueno Hice el tour Por todas Las partes Como lo hace Cualquier artista Y Y justamente Hace unos días Ustedes estuvieron Mencionando Sobre El señor Gordo Del Gordo Y la Flaca Raúl de Molina Raúl de Molina Este Y Y Pues sí De verdad De casualidad Y me acuerdo Que cuando Javi dice No Que él no se portaba Muy bien En el jacuzzi Obvio me acordé De lo que me pasó Música de tensión A ver A ver A ver ¿Cómo está eso? ¿Qué te acordaste Virgi López Cuando pasaste Eras más joven ¿En qué año fue? Eso fue en el 2005 O sea que tú Fuiste invitada A entrar al jacuzzi Con Raúl de Molina Correcto ¿Qué fue lo que pasó? Yo entro al jacuzzi Me quito la bata Quedo en bikini Ya sabes Entro al jacuzzi Y yo Inocente Porque O sea Tú no te vas a imaginar Que una persona Que quiere crear Una situación incómoda En vivo Chica Y resulta que el hombre Empieza a meterme la mano Por debajo del agua A agarrarme las papas A agarrarme las papas Y yo Eh Primera ¿Cómo que? Sí Tú sabes Estás empezando No puedes decir nada No puedes pararla En vivo No lo vas a poder parar Oh no Tenía que sonreír Segunda Por debajo Y yo Oh my Oh my god Entonces claro Ya me desconcentro No estás pendiente De que quieres Tú sabes Vender lo que fuiste a vender Tercera Y yo Tres veces No fue casualidad Tres veces Te lo hizo Tres veces Tres veces Tres veces En vivo Mira Mientras nosotros Estábamos viendo el programa Escuchando Buenas tardes Por Univision Tu entrevista En vivo Sí Qué lamentable ¿Qué pasa? Mira Elisa y Javi Cuando uno está empezando en esto Tú no vas a terminar Y decir Este señor Me hizo esto Lamentablemente Somos producto De una sociedad machista Que Tengo que callarse Porque la misma Está empezando Si dices algo Tu carreras Te va a dañar Nadie te va a creer Entonces no se lo dices A nadie Lo dejas pasar Lo dejas así Y me Para poder Tú sabes Depurar Y tú seguir tu vida Para adelante Entonces Ahora que ustedes Están Hablando de esto Del movimiento Me parece Que es un buen momento Para aprovechar Donde debemos Dejar de normalizar El abuso De cualquier tipo Que venga Hay que dejar De normalizarlo Como dijo Lucía Mendes ¿Por qué Seguimos normalizando? ¿Por qué no hablamos De las cosas Que nos hacen Para ver Si esto para Que a la gente Le da miedo Que quieras Tocarte con el pétalo Una rosa Obviamente Yo tengo carácter A mí no me importa Eso no causó Un trame Y para que no Vaya a decir Ahora Ay la víctima No, no, no Para victimizar Esto es para Soportar De alguna manera De lo que ustedes Su intención Que tienen ustedes De que la gente Hable del tema Porque estoy segura Javi Y tú lo puedes decir Más que yo Que no soy la primera Que le han tratado De abusar Que le han tratado De violar Detrás de camerinos No, para Hace dos años Sacamos al productor De ahí lo sacamos De Univision Por todo lo que hizo Fueron 15 a 20 chicas Para esos personajes Incluido El jacuzzi La maquillista La enfermera La azafata Los sketch Pero en el 2005 El gordo y la flaca Era un programa Exitosísimo Era la cumbre Y familiar Un programa familiar Bueno Esto que acabas De decir Virgi López Antes que nada Te agradecemos Que te sumes Al movimiento De Mitulatino Es tan fuerte Porque habíamos Escuchado Dentro De la industria Rumores Más Eres La primera Cantante Que lo habla Y lo admite Públicamente Que el señor Raúl de Molina Te toqueteó En tres ocasiones Estando en vivo En el programa Del gordo Y la flaca Con la cadena Univision Para no creerse Javier Para no creer No a ti Para no creer La situación Que este señor Eh En vivo Imagínate lo que Lo que hará Escondidas No Pero a ver Y en el 2005 Que era una época Que él se toca Se creía intocable No existía en Michu Porque si estamos jugando A Bill Cosby Y a Enrique Guzmán También hay que juzgar Si hubo alguna causa Con el gordo de Molina Porque conozco Algunas mexicanas Que han pasado Por ese jacuzzi Que han comentado A miles de periodistas Y muy importantes De aquí De Estados Unidos Lo que han pasado La babosidad Que han pasado Vivi Que lamentable Este Pero que valiente Que en su momento Hace años Lo fuiste para defender A tu prima Noelia Y que ahora Pues Lo digas Le pongas cara Aprovechando Como acabas de decir Que en ti No hizo Una mella Emocional Nada más En tu carrera Que es mucho Para mí Pero que lo hables Así valientemente Y de frente Claro Bueno Lo que pasa Es que mire Yo En un tono Digamos Más conciliador Cuando nosotros Somos O venimos En el caso De ellas dos Del producto De familias Disfuncionales Que la mamá No tiene idea Cómo hacer Para manejar Las cosas Que le hacen A sus hijos Yo creo que Hay una palabra Muy sencilla Que la gente Se le olvida Alisa Que es recurrir Al amor Dejar de pelear Con el ego Y el miedo Entonces Cuando esos dos Pelean Siempre termina Ganando el ego Entonces no Ven a mí Ven a mí Tienes que venir A mi hija Pero por qué O sea Por qué no va La mamá A ellos Por qué no dicen Mira yo La embarré No soy Imperfecta Entonces Como te digo Mira En mi familia Dejaron personas De hablarme Obviamente Mi prima Me dejó de hablar Paola Este Lamentablemente Porque no preguntaron Bueno pero Dime tú En realidad ¿Qué piensas Sin pararle A la noticia Amarillista Este Y decirme Que fue en realidad Ni siquiera hubo Esa pregunta Entonces bueno Llega un momento En que uno dice Bueno La vida misma Se encargará Milita Virgen Mira Nosotros aquí A las personas Que en algún momento Han hecho alguna denuncia También queremos Apoyarles En su carrera Porque no queremos Precisamente Por lo que acabas De decir No nada más Exprimir El sensacionalismo Digo que esta noticia Más que sensacionalista Para mí está llena De De cosas Terribles ¿No? Pero Quisiera hablar Un poquito también De ese tema Que estás lanzando Cómo va en tu carrera Porque yo sé Que a pesar de todo esto Lo de Noelia Que no es la primera vez La segunda vez Lo has logrado Superar Y sigues aquí Este Luchando también Por tu carrera Artística Como una mujer Empresaria Exitosa Bueno mira Ahora que tenemos La gran herramienta Y ustedes lo han demostrado Que son las redes sociales En esta oportunidad Dije bueno Cuando vuelva a salir Voy a hacerlo De una forma En la que yo pueda Mostrar Las diferentes facetas Que yo tengo Tanto de empresaria Motivadora Porque tuve una escuela Muy exitosa Que hizo muchos actores Reconocidos En Miami Y esa fue una parte Muy larga De mi vida 15 años Con una escuela Que bueno Si te doy la lista De todos los artistas Que han salido de allí Dirás bueno Pero por qué no te vi En novelas No me gustaban las novelas Yo como estoy Más bien quería ayudar A los demás Con mis conexiones Con el método Que teníamos Entonces En esta oportunidad Lo que quiero hacer Y lo que voy a lanzar pronto Es una mezcla De la parte motivadora La parte íntima Personal mía Que es todas esas historias Detrás de cámara Con cantantes Con músicos Con directores Y contar historias De la intimidad Cantar Obviamente En el estudio Las cosas que pasan En un estudio Cuando estás componiendo Y la parte cómica mía Que soy actriz Y nunca la había desarrollado Y voy a tener Los jueves Un programa Que se va a llamar Huernes Se va a llamar Huernes de risa Y ahí voy a tener gente Contando chistes Y Bromas Que le vamos a hacer A personas Y entonces va a ser Lunes en podcast Que es la parte De crecimiento personal Martes La parte íntima Y los jueves La parte cómica Y bueno Y tu tema Sí bueno Llevo Y voy a lanzar después Ya más adelante Javi Mi tema Que se va a llamar Se llama Para mi hombre Que es un tema Compuesto por mí Es una Una fusión Entre R&B Son cubanos Vamos a decirlo así Sí Y bueno Ya eso Viene más adelante Después de lanzar Las redes Porque sabes Que primero tenemos Que trabajar esa parte Y luego ya Continuar ¿No? Entonces básicamente Eso es concentrarme Básicamente a eso A mostrar Y hacer las cosas Que quiero hacer Te agradecemos Realmente Tu honestidad Que hayas hablado No has cambiado Las personas no cambian Las personas Siempre son las mismas Tú siempre has sido A favor de la verdad De la mujer De lo derecho Y no lo torcido Y lo has demostrado Una vez más aquí Lo demostraste con Noelia Te mereces todo el éxito Del mundo Además cantás Espectacular Tenés esa onda Chacera Que a mí me encanta Tu lugar en Miami Es hermoso Elisa Es como un cabaret Espectacular Tan fino Tan lindo Todo lo haces Con tanto amor Y tan cool Te deseamos mucho éxito Y vamos a seguir Hablando contigo Más adelante Con otros temas Y Gracias Virgi Gracias Virgi Un abrazo fuerte Gracias Lisa Gracias Javier Sigan con la verdad Siempre Que esa es la que nunca muere Y los felicito De verdad Porque son muy profesionales Y Y de verdad Que yo también Les deseo Todo el éxito del mundo Y bueno Un abrazo Bien grande Desde aquí De Nashville En Tennessee Estoy aquí En Music City El mundo de la música Hasta luego Mi amor Gracias Virgi Un beso Ojalá que la gente La apoye Señores Es muy fuerte Lo que acaba de pasar Virgi López Acaba de afirmar Que en el 2005 Raúl de Molina Debajo del agua Del jacuzzi Y de la espuma En vivo Le tocó En tres oportunidades Sus partes íntimas Por lo cual No Bueno Partes íntimas Se puede decir Por lo cual Raúl de Molina Tenés derecho a réplica Univision Tiene derecho a réplica Si hay alguna otra chica Que le haya pasado Otra actriz Vamos a recordar un poco Elisa Quienes pasaron por el jacuzzi Y como era el humor De este momento En el jacuzzi Donde Se cosificaba La mujer Quiere decir Que la mujer Era una cosa Un objeto Que se ponía Al lado del jacuzzi Para calentar La tarde de Univision A ver A ver Por ahí Hay Francisca Lachapel Ojalá Que hablen Todas Mira Ahí está Lilia Ahí también Iba el chacoteo Lili nunca entró Ven Esta Marisol Santa Cruz Sí Olivia Collins También estuvo Ahí con él Ninel Conde Bueno Esa Zuleika Rivera Lorena Herrera Ahí está Ninel Conde Zuleika Es hermosa Miss Puerto Rico Jackie Bracamonte Pero mira Qué bueno Que ella se metió Con algo más Tapadita Dorismar Ay Si Dorismar Hablara A poco Jenny Rivera Bueno Pues aquí Este Ojalá Que Lorena Herrera Ya habíamos Comentado Ojalá Que todas Estas famosas Paquita La del barrio Ojalá Que todas Estas famosas Ale No Que Sí Este Querido O sea Hay muchas más No las vamos a nombrar Porque ya Las estamos buscando Pero Maripili Maripili Señores Pero miren El artículo Que sacan De Maripili Que es muy llamativo Esto fue En el 2011 La vanguardia Miren El titular El gordo De Molina Manosea Abella Puertorriqueña O sea Si estamos hablando El Michu Si estamos juzgando Enrique Guzmán Recuerden que El gordo Defendió mucho A los Pinali A los Guzmán Después se arrepintió Y No es que defienda Frida ahora Sino simplemente Que No Lili Estefan No defendió A Eliazar Gómez Lili A Eliazar Gómez Ahora Hoy me acabo de enterar Que la hija De Lili Estefan Se va a dedicar Al YouTube Y a desfiles De moda Entonces Lili Espero que A tu hija No le pase Lo que le pasaron A muchas Que estuvieron En El Gord de la Flaca Con el Caso Alvis Ni que le pase Lo que le pasó A Estefi Valenzuela Que no le pase Lo de Frida Sofía Es decir Cuidado Estos presentadores Que han juzgado La farándula Tanto tiempo Y tienen La cola sucia Aquí repito Raúl de Molina Tienes derecho A réplica Virgi lo acaba De decir Lo dijo ella Lo dijo claramente No es Me pareció Esto Lo otro Es una Tres veces Esto es cierto Porque esto Es realmente Una denuncia grave Contra Univision Porque El Gordo Y La Flaca Pertenece Al Departamento De Noticias De Univision Lo cual Tiene que tener Ciertas Regulaciones Éticas Para criticar La política De este país Los intereses Que hay Entre Noticias Univision Y este país Entonces Esto es muy Delicado Esto es muy Delicado Que va a hacer Univision Con esta denuncia Verbal Que hace Virgi López Con respecto Al Raúl De Molina Bueno pues Fuerte Comadres Y les esperamos El día De mañana Por favor Ah me dice El productor Tenemos que invitar Para Leo Si a ver Mi querido Leo Que opina La gente Al respecto No pues Están super 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 Enojados Con el gordito De Molina Pues por supuesto Bueno vamos Con los Super Chats Que llegaron Si Después de De los Que mencioné Dice Claudia Mal Ah no perdón Melisa Gesen Nos dice Que anda En Europa En Creo que Alemania Si Muchas gracias Celeste Cruz Nos manda Cinco dólares Muchas gracias Chismeando con la historia Nos manda Cinco euros Dice Porque yo elijo Que miro No a la censura Ridícula De las viejas Prácticas Desde Berlín Perdón me equivoqué Él es el que anda En Alemania Melisa J.A. Nos manda Diez dólares Y una perita Que dice Fan number one Gracias Amazing Guy Nos manda Si esto Está raro su nombre Nos manda Cincuenta pesos Muchas Muchas gracias Los esperamos El día de mañana Feliz inicio de semana Bueno también Déjenme decirles Que la desafortunada Situación que está Viviendo Alfredito Olivas Después de Haber perdido A su hermano Y a A su cuñada O sea Toda la familia A su Sobrinito De año Ocho meses Al chofer Quedando en el hospital La nana Y otro de Sus sobrinos Toda esa cobertura La vamos a llevar Hoy en Chisme En vivo Por Estrella TV En A las cuatro Tres Centro Así que por favor Acompáñenos Por favor Comadritas Y amigos Lo dije yo primero Lo dije yo primero Señores Gracias por acompañarnos Vamos Y a repartir Este programa Para que haya justicia El Michu latino Está aquí Mañana tenemos Muchas novedades Y si alguien Les dice Vayan al Jacuzzi Comayes No vayan Besos Hasta mañana Suscríbete Compartete Campanita Tan Tan Suscríbete Compartete Campanita Tan Tan Suscríbete Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Suscríbete Campanita Campanita